Lo que sí que hay que tener mucho cuidado porque esto es A-Gain Uy, menos mal que tengo cuidado Bueno, después de la caída en arena, ¿te han visto? Por suerte fue en arena, me quedó la pierna atrapada en la moto Y la pude sacar fácilmente porque era arena y no estaba en peligro Me he quedado extenuado y recién son las 5 de la tarde Así que encontré un lugar para hacer acampamento, acampada libre Me gustaría hacerlo acá inclusive, pero ya está fresco y son las 5 de la tarde Cuando baje el sol esto va a ser un infierno de frío Y el problema, el mayor problema es que no tengo comida todavía Ya que mis ganas de quedarme aquí, como ven, es un lugar hermoso Acampar en cualquier lado por ahí, se quedan truncas porque no tengo comida Así que el próximo lugar está a unos 100 kilómetros de aquí El lugar donde vamos a hacer acampada libre Vamos a aprovechar para avanzar un poquito, quedamos retrasados Porque la idea es estar el sábado en Vilnus, a ver si consigo, en Lituania A ver si consigo un hostel ahí para poder editar el video y subirlo Bueno, estamos llegando al sitio donde vamos a pasar la noche Es un parque creo yo, no lo sé, pero pinta bien, pinta bien No lo sé, no lo sé, no lo sé Bueno, una vez tapado desayuno Ahora viene la parte que menos me gusta de todo el viaje Y que siempre demoro y demoro y salgo tarde por eso Que es levantar todo el campamento Ya saqué la capa de lluvia de la carpa de la tienda de campaña Y ahora queda levantar todo esto Ahí está la capa de lluvia, el Rain Cove Porque estaba todo mojado de varios días ya Así que se está secando Y los bichos están aprovechando para acampar ahí Gratis los cabrones Así que nada viajeros Empaco todo y nos vamos Una cosa importante Cuando hagan campamento Aunque sea en un camping de pago Y más especialmente si hacen acampada libre o wild camping Recojan todo lo que es la mugre que dejan Para contribuir un poco con la limpieza de nuestro planeta Inclusive yo he recogido cosas que no eran mías O sea, para dejar el lugar tal cual lo he encontrado Incluso un poquito mejor Esa es la idea Así que, por favor Cuando hagan campamento, limpien Bueno, viajeros, viajeras Buenos días Comienza el día Otro poquito de off-road Livianito, como ven No como el de ayer, de arena Y esta zona súper arenosa O sea que No sé si me encuentro con ánimos De meterme otra vez en la arena Sacar todo Poner todo de vuelta y demás Así que Vamos a ver Algunos días tengo ganas Otros días no No pasa nada El tema es disfrutar del camino Y si uno se siente cansado Hacerlo placentero O lo más placentero que se pueda Y si no hay más remedio Darle para adelante Pero la TED va siempre en paralelo a alguna ruta de asfalto Entonces Meterme en esos berenjenales Solo por el hecho de meterme en berenjenales Está bien para los videos y demás ¿No? Esa mala atención Pero algunas veces no Algunas veces uno tiene que decir Basta Lo que sí es que Uno se encuentra con estas maravillas del mundo rural ¿No? Esos que uno cree perdido Y Es un placer para los sentidos Para la vista Para el oído Porque no se escucha nada Para el olfato Porque se huele a campo Y para el tacto no Porque voy tocando a gloria Ahí vamos Off-road Entonces Nada viajeros Seguimos Arrancamos viaje El destino de hoy es Augustunoff Pero vamos a hacerla Lo más larga posible Tengo gasolina Soy joven Y el espíritu está Arriba ¡Vámonos! Arrancamosakah Arrancamos Arrancamos Bueno, no querí off-road, jajaja, acá estamos, jajaja. Ah, pero este camino es una delicia, comparado con el de ayer es una delicia, jajaja. Pero cómo se agradece, ¿no? Un poquito parece un poco más salvaje. Aunque vuelvo a insistir, paralelo a esto hay otro camino de asfalto. O sea, es solamente para meterte un poquito en berenjenales y ya está, ¿no? De decir, ok, hice Europa off-road, pero estás a 3 kilómetros o alguna vez en menos de otro camino de asfalto, que va paralelo a la TET. Entonces, sí, está bueno, está bueno para desarrollar skills. Por ejemplo, la arena. Yo nunca había conducido una arena y acá estoy, conduciendo una arena. Uy, qué buen lugar para pasar la noche. ¿Vías de tren en de suyo? Esas vías de tren van hacia Bielorrusia. Es una línea que está en de suyo. Cuando Polonia pertenecía al eje comunista, esa línea de tren era la que comunicaba con Rusia, ¿no? Con Bielorrusia y con Rusia. Así que ya no se usa más porque Polonia es parte de Europa y Bielorrusia no. No sé si ustedes pueden ver allá al fondo, atrás del tractor que se ve, hay como un gran muro y allá hay una caseta de guardia. Esa es la frontera donde están los pinos es Bielorrusia. Y de este lado es Polonia. Y esa línea, esa barrera, es lo que separa Bielorrusia de Polonia. Y allá, no sé si llegan a verlo bien, es donde están los guardias de seguridad vigilando de que nadie pase. Y, por cierto, Polonia sacó una ley desde el primero de julio. Es ilegal estar a menos de 200 metros de esa valla. O sea, no se puede pasar o no se puede estar cerca de esa valla. ¿Por qué? Por lo que les contaba anteriormente, ¿no? Los bielorrusos están escapando hacia Polonia ilegalmente. Y Polonia, claro, la Unión Europea no quiere eso, ¿no? Si querés entrar, tenés que entrar legalmente. Pero vienen escapando de la guerra que los quiere meter su gobierno, de Lukashenko, ¿no? Y ellos no quieren entrar en esa guerra porque no es de ellos la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, la gente, los bielorrusos saltan esa valla, esa gran valla para este lado. Y por eso las patrullas y por eso las casetas de seguridad cada tanto. Entonces, esa es la razón por la cual no me puedo acercar ahí, ¿no? 200 metros es ilegal. Por lo menos es lo que me dijeron la gente de la ONG que ahora, que estuve trabajando con la ONG entre Ucrania, que ahora van a empezar a trabajar también con los bielorrusos, con los hombres. En esta zona, precisamente, van a empezar a hacer también lo mismo, ¿no? Campamentos para dar comida, alojamiento por unos días y algo para mantener el estómago lleno y caliente a esa gente que está escapando también de esa persecución que está empezando a hacer el gobierno bielorruso con sus hombres en edad militar. Entonces, es algo que les quería comentar, ¿no? Bueno, estoy intentando seguir la TET lo más que pueda, pero algunas veces lo consigo, otras veces no. Miren la lluvia que se me viene encima, ¿no? O sea, no quiero que me agarre esa lluvia en el medio de un bosque o en algún lado. Así que me quedan 150 kilómetros para llegar a Gustov, que es el destino de hoy. Pero vamos a intentar seguir la TET, a ver por dónde nos manda. La TET me manda aquí porque hay un punto de interés. Vamos a ver cuál es. Bueno, viajeros, viajeras. La TET me hace desviar del camino solo para ver este punto, esto que está aquí detrás mío. Miren, es como una antigua iglesia, casi catedral, diría por los pilares, que está abandonada y semi destruida. Pero sin embargo, parece que aquí se sigue dando misa. No lo sé. Está todo escrito en polaco, así que no puedo darle mucha información, pero miren que os voy a mostrar el lugar. ¡Miren! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, espero que no me sorprenda la lluvia en el camino, pero vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos. Todas son sorpresas, todas son cosas inesperadas. Vamos. Bueno, estoy intentando seguir la TET, pero veo que ahí está cerrada. Ahí adelante. A ver. No voy a poder pasar por ese árbol. ¿Se terminó aquí? Voy a intentarlo por ahí. No. Ok. Terminada la TET para mí. Aquí. No voy a poder pasar por ahí. No voy a poder pasar por ahí. Vamos a dar la vuelta. Bueno, cambio de planes. Abandono un poco la TET, aunque no lo parezca. Esta carretera es una carretera comarcal. Es de ripio y arena. Bastante movediza para mi gusto. Lo suficiente como para no ir muy rápido y tampoco muy lento. Te da confianza, pero a su vez vas patinando, vas no tocando firme por mucho tiempo. Y está muy rota. Mucho serrucho. Así que a esta velocidad. 50 más o menos. Vamos despacito. Cambio de planes porque me estoy quedando sin gasolina, como estás viendo ahí. Y tengo una tarjeta de BP que me han dado en la ONG como compensación, como regalo por haber ayudado como voluntario a esta ONG. Y me quedan 80 slotis, unos 16 euros, para poder hacer la última carga en Polonia. Entonces vamos a ir a Bialystok, una ciudad que estaba tratando de evitar, pero el destino me lleva hacia ahí. Y de Bialystok vamos a ir a nuestro destino de hoy que va a ser Augustów. Una ciudad que está dentro de un bosque y que está rodeada de un bosque mirenario. Y ese bosque es el que quiero ir a ver y quiero ver si podemos pasar la noche por ahí. Entonces, nada. No sé cuántos kilómetros de esta carretera. Imagino que uno 16, dice acá el GPS. 16 kilómetros de esta carretera ripio-arenosa, que no deja de ser divertida, ¿no? Una vez que uno la agarra a la mano. Así que nuestro destino está fijado. Vamos a ver con qué nos encontramos. Espero que no sea una caída. Y no aquí en esta carretera que te raspas todo. Bueno, como ven, la fila de camiones hacia la frontera bilorrusa es enorme. En la frontera entre Ucrania y Polonia, en ambos lados, la cola era de, o la fila era de, 14 kilómetros en ambas direcciones. Y aquí está siendo ya de 12. Y sigue, y sigue, y sigue. Es lo que tienen que esperar los camioneros para poder cruzar de un país a otro fuera de la UE, ¿no? Fuera de la Unión Europea. Es impresionante. No sé si alguna vez ustedes vieron esto. Pero es impresionante. Miren, miren. Acá vamos hasta donde hay la vista. Pobre gente, ¿no? Pasan días, semanas, imagino yo, aquí en la cola, en la fila. Y tienen un código. ¿Ven ahí los chalecos esos que están ahí en la parte trasera del camión? Significa que no se van a mover. Que los que están detrás lo tienen que sobrepasar. Por algún motivo, porque le faltan los papeles o por algún motivo X, no se mueven de ahí. Entonces, los demás camiones lo tienen que sobrepasar. ¿Ven? Este está a punto de sobrepasarlo. Aquí hay otro parado. No sé si le llegan a ver el chaleco. Es el código que tienen para poder... Que no estén esperando eternamente cuando un camión no puede seguir adelante porque le falta algún papeleo o algo de ello. Aquí está el último camión, miren. Acá están llegando ya. Este es el último. Bueno, queda poquito para Vialistoc. Quedan 21 minutos para llegar. Unos 20 kilómetros. Y la reserva todavía no saltó, pero lo hará en cualquier momento. ¿Ven lo que les dije? Miren, acá hay un camión que está parado. Y tiene el chaleco puesto en el guardabarro trasero, en el paragolpe trasero. ¿Lo ven ahí? La cola llegaba hasta aquí en algún momento. Así que no lo sé, no sé muy bien por qué se quedan parados ahí. Yo calculo que es porque le faltan papeles para pasar y están en la espera de que se los traigan o se los manten. Así que, nada, continuamos ruta. Bueno, se está por largar a llover. Y yo sigo empecinado en hacer la TED. Porque tenía que ir a Augustunov, son 80 kilómetros de aquí, por una carretera, por una autovía. No autovía, pero sí una carretera de estas de mano y mano, mano y contramano. Pero transitadísima de camiones y súper aburrida. Entonces dice, bueno, vamos a seguir la TED. Y acá estamos. Entonces puede ser que salga muy bien y que me divierte. O puede ser que llueva y este barro se vuelva infernal y la pase canutas. Entonces, en todo caso, si se pone muy infernal, haré un par de kilómetros y siempre hay una carretera de asfalto que te saca. Bueno, así que tampoco pasa nada. Pero lo que no quiero es otra vez retomar estas vías principales o carreteras principales. No autopista, pero sí carreteras principales. Porque la verdad que aburren bastante. Y bueno, qué sé yo. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. De momento, miren qué lindo esto. Entre un bosque de pinos y esta calle, esta carretera que está muy, muy bien. No tiene serruchos, no tiene casi arena. El firme está muy firme. Hay unos bancos de arena cada tanto, pero creo que se pueden evitar. A no ser que me quiera caer. Allá está lloviendo. Y está llegando el vientito de la lluvia. El agua cae y va desplazando el aire y ese aire es viento. Y ese viento está llegando ahora mismo aquí. O sea que en cualquier momento, ¡pum! Llueve. Hace unos segundos estaba lloviendo. Y ahora, miren, miren lo que es esto. Seco totalmente. Aquí no llovió. Aquí no pasa nada. Y estamos sobre la TET. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado porque esto es... ¡Egain! Uy, menos mal que tengo cuidado. Menos mal que voy despacio, ¿eh? Si venía así medio fuerte agarrando ahí, ¡pum! Termina el viaje. Bueno, entonces, retomamos la TET. Miren el cielo, el campo, todo esto es precioso. No estoy arrepentido para nada de... A ver... ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se mueve esto? Es ripio total. Y voy a tener que seguir desinflando la rueda de adelante, al menos, de la que más se mueve. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Miren qué bonito esto. Miren qué bonito. ¿Hay un camión adelante? ¿Yo que me hago el off-road? ¡Ay, madre! Para nada transito a esta ruta, amigos, ¿eh? Esta tontería, ¿no? De... ¡Ay, no! Voy a hacer off-road y miren, un camión. Tiene que venir Balma a darme un bofetón de esos como a Robin en el meme. ¡Pah! ¡Off-road! Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, toca hacer las compras bajo la lluvia. ¡Ay, qué lindo esto! Vamos a guardar... Tengo ahí el plátano. Y a ver cómo guardo esto. A ver... Creo que no se van a romper encima. ¿No? No. Y... El yogur. Esto va a ser mi comida de hoy. Vamos a ver si aguanta, si aguanta. Qué caja mágica esta la aguanta todo. Vamos a ver después cuando lo saque. Y agua que nos hace falta porque no tenemos más. Así que vamos a llenar los termos. Bueno, esto es justamente lo que uno no quiere que suceda cuando se encuentra. En esta clase de caminos, ¿no? Uno tiene que elegir acá o allá. Y el GPS, cada vez que le pongo las coordenadas donde quiero ir, se reinicia. Entonces, justamente lo que uno no quiere. Vamos a ver. Ay, Dios, todo se complica. Bueno, venga. Entonces, destino. Miren esto. 53, las coordenadas. 0.86.036, espacio. 23, 033.033. 3, 6, 7 y ahora ¡pum! se reinicia bueno he encontrado un sitio pero hay un grupo de amigos, hay un tipo y dos chicas y me dijeron que no sabían si ese lugar era de pago o no, parece de pago, pero no hay nadie que te cobre y yo no veo nada y que diga nada, entonces he visto historias similares en Ioverlander que esto pertenece a una persona ahora, aunque es una un parque público y que a eso de las 7, 8 viene a cobrar, vamos a ver yo no lo sé, opción B es este lugar que están viendo aquí, pero no me gusta por un motivo miren puedo poner, ahí hay un banquito todo, puedo poner la carpa ahí en algún lugar, pero no hay un terreno plano, es todo en bajada y podría poner a Gloria ahí abajo, techito, guardecida y poner la carpa por allá plan B plan A es el lugar que les voy a mostrar ahora aunque este me gusta, me está gustando ahora más que el otro podría ponerme ahí le voy a mostrar de plan A el otro está mejor porque tiene el lugar para hacer fuego y todo aquí es donde vamos a pasar esta noche en Augusto y mañana en Kaunas, Lituania estuve viendo lo de Kaunas y he encontrado, porque los hosteles que vi son muy malos, muy malos y caros y por un poco más encontré una habitación de hotel compartida el baño compartido que parece que tiene una buena conexión a internet que es lo que necesito para subir el video editar y subir el video así que mañana tal vez duerman en una cama pero hoy voy a dormir aquí con amenaza de lluvia inclusive vamos a ver cómo sale yo creo que esto es un parque público no lo sé ahí dice que es Marca Papu Augusto información no lo sé y si senda no lo sé no lo sé ¿Qué dice todo? todo lo sé ¿Dónde? 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 ¿Dónde vamos a ir a la vuelta? ¡Dónde van!